¿Qué es el voto en Estados Unidos? En los debates era algo que llamaba mucho la atención a la gente, sobre todo para mí, que yo nunca había visto en Argentina debates. Para la época que yo me vine acá no se hacía, creo que se han hecho en las últimas elecciones. Entonces era algo que me llamaba la atención, pero políticamente no lo sentí nunca como un país que estuviera tan arraigado al vínculo político y a la pelea partidaria, sobre todo. Pero las últimas dos elecciones han tenido mucho de eso, mucho de ese tinte. Y la irrupción de Donald Trump en el ámbito político también ha escandalizado a muchos. El hombre como que mediatiza, como que hace un show todo, ¿no? Absolutamente. No es un político de carrera. Entonces, básicamente, él lo políticamente correcto lo tiene completamente anulado de su sistema. Más sin embargo, dice cosas que quizás algunas personas la dicen por debajo, porque es incorrecto decirlo públicamente. Y sobre todo, en la imagen presidencial, siempre ha sido un poco más seria. Y eso le choca mucho. Le choca inclusive a quienes les gusta a él como presidente. Porque llega un momento donde habla, que vos decís, ¿cómo lo defiendo? Después de la burrada que dijo. Entonces, tiene ese tipo de cosas. Es medio un showman. Más sin embargo, la situación financiera del país, yo lo veo como que no es buen político, más sin embargo, no fue mal gobernante. Bien. Bien. ¿Y cuáles son los temas que se debaten en Estados Unidos hoy? Digo, no sé, acá en la Argentina cuando votamos, históricamente, y más en los últimos años votamos por situaciones económicas. Digo, la gran mayoría en los últimos años votó por cómo está el bolsillo y después se inclinan las elecciones para un lado o para el otro, según la cuestión económica en gran porcentaje. ¿Allá en Estados Unidos se debate eso? ¿Se debate cómo se manejó la pandemia? ¿Se debate la creación de puestos laborales? ¿Se debate la discriminación que siempre está en ebullición? Se debaten muchas cosas. Permitime un segundo, que no sé qué problemita hay acá. Sí. Se debaten muchas cosas acá. Los dos partidos tienen puntos muy separados en muchas cosas. El Partido Republicano es un partido más conservador y el demócrata es más bien liberal, socialista. Bueno, no socialista, acá es medio raro. Pero sí, el concepto de socialismo que tienen ellos es muy diferente. Sí, sí, sí. Es un socialismo de ultraderecha de aquí. Sí, exacto, es muy liviano. Pero acá hay puntos que siempre se discuten durante todas las elecciones, habido y por haber. El tema de la legalización o la prohibición del uso de armas en manos del ciudadano común. Bien. Los demócratas siempre han estado en contra de esos. Aquí, yo, por ejemplo, soy aquí en Houston, Texas. Que vos le quieras sacar ese derecho a la gente que fuera algo bien complicado de lograr. Sí, sí, sí. El tejano de por sí está muy arraigado con la idea de tener el derecho de defender su propiedad y a sí mismo. Bien. Después hay puntos. Creo que por eso también esta elección es diferente, porque siempre los puntos son iguales. La parte financiera, la lucha constante de apoyar a la industria nacional contra este gigante de China, que está con tanto poder va sobre todos los países, inclusive Estados Unidos. Esa lucha y esa competencia y poder intentar ayudar a la industria local a ser capaz de competir y de ganar. Pero aparte de eso, este año está lo de la pandemia. Qué es lo que se hizo frente a la pandemia. Cuál es el plan a seguir por el hecho de que, seamos honestos, todavía no hay una cura. No sabemos si esto es, se pensó en su momento que iba a ser un mes y estamos ya entrando casi el 7 o el 8 y vamos a pasar quizás el año. Y entonces tiene muchos puntos especiales. Claro. No sé si hay algo en la pandemia, si se puede criticar, porque actualmente no sabemos qué solución era la correcta. Hay quienes, aquí hay estados que cerraron casi completamente y hay estados como Texas, que básicamente solamente fue la primera semana que se estuvo con, la primera dos semanas donde locales como restaurantes y esas cosas estuvieron cerradas. Después, pero por ejemplo la industria, yo trabajo en una compañía de paletas, nosotros hacemos tarimas, paletas que se usan para hacer cualquier tipo de entrega con productos que se producen. Y nosotros, por ejemplo, estuvimos abiertos todo el tiempo, nosotros no cerramos en absoluto. Entonces, bueno, no se sabe. Texas tiene los mismos números, ya sea de mortalidad como de casos, que otros estados donde se cerraron completamente. La única diferencia es que estos estados están frente a la situación de un problema financiero grande. Y dentro de todo, Texas se pudo mantener, se está manteniendo por sí mismo en ese sentido. Claro. ¿Los resultados se dan a conocer esta misma noche? ¿Hay que esperar mucho? ¿Esto es inmediato? No. Esta noche se sabe exactamente en qué estados ganó. Las elecciones funcionan de esta forma. Cada provincia, cada provincia, aquí se llaman estados, pero cada provincia tiene un número de representantes. Cuando tomemos el caso de California, que es el estado que más representantes tiene, tiene 55 representantes. Entonces, si en ese estado, si en esa provincia ganó Trump, esos 55 representantes van a ir al colegio de electores y poner sus 55 votos a nombre de Trump. Bien. Porque eso fue lo que su estado eligió. Bien. El presidente que logra 270 votos, que es la mitad más uno, es el que sale presidente. Bien. Tenga o no la mayoría de los votos. Bien. Es popular. Está bien. Esto es interesante porque la votación no es directa. No. No es directa. Se vota a representantes. Y es interesante también lo que contás, porque hoy yo lo he tratado de explicar a la mañana. Supongamos, hablamos de California, que es el de 55 electores. No es que, suponte, si ganan los demócratas, no es que se reparten esos 55 equitativamente con la cantidad de porcentajes que haya obtenido cada uno de los partidos. Sino que ganaron los demócratas, son 55 electores demócratas. Correcto. Ellos tienen... Esto es algo raro porque, por ejemplo, no están obligados, pero en los 230 y pico años de historia que tienen las elecciones de los Estados Unidos, ha pasado muy pocas veces que algún elector no haya respetado la decisión de su provincia al elegir un representante. Si ellos eligieron el partido demócrata, normalmente los 55 delegados van y votan por el partido demócrata. Claro. Pero puede existir. Ellos no están legalmente obligados. Pero es como una forma de respeto y siempre se ha... te digo, muy raras veces ha pasado. Normalmente el delegado tiene la obligación moral de representar lo que su estado, lo que su provincia eligió. Está muy bien, está muy bien. Me decías que los resultados decís que no son tan inmediatos. No. Sin embargo, se sabe enseguida en qué estados ganaste. Bien. Es como que indirectamente vos sabés, ok, si yo gané en tal, en tal, en tal, ya pasé los 270, o ya tengo 270, ya gané. Por eso públicamente se iba a proclamar ganador hoy. Indirectamente vos sabés quién gana al saber en qué estados ganaste. Pero no se debería hacer hasta que el colegio de electores da exactamente el número con el que ganaste. Bien. Lore, ¿el voto es electrónico? El voto es electrónico, sí. Bien. Es decir, vos ingresás... ¿A dónde se votan las escuelas, como aquí, o también se vota en otros lugares? Hay muchos, hay muchos centros. Se pueden votar en escuelas, hay escuelas, se puede votar en diferentes centros que se localizan directamente para las elecciones. Inclusive en algunos edificios gubernamentales, ahí también están las máquinas preparadas para la votación. Bien. Y a vos te dan un papel certificando que votaste. Sí. El voto es secreto, más sin embargo, que votás o no es público, es de dominio público. Bien. Hay distintos websites que se puede ver si la persona es una persona que participa en las elecciones. Pero claro, el voto es completamente secreto. Totalmente, totalmente. ¿Y no tienen miedo al fraude electrónico? Porque viste que no en todos los países del mundo está aprobado el voto electrónico. Creo que en esta época nadie ya confía en nada, digamos. A nadie le sorprendería que hubiera algún tipo de fraude en ningún ambiente social en estos momentos. Pero hubo una sola situación con la segunda elección de Bush en Florida. Primero se anunció que había ganado y después en cuestión de minutos o algo así, por alguna razón dijeron que no, que había habido una mala cuenta y que en realidad había... Primero dijeron que había perdido y después dijeron que había ganado. Sí. No sé, creo que la gente tenés de todo, como en todos lados, pero creo que en su mayoría hay un buen porcentaje de la gente que confía en ciertos organismos gubernamentales y creo que las elecciones es uno de ellos. Seguro, seguro. George Bush, bueno, ahí Texas es los pagos de Bush, ¿no? Texas, George Bush es texano. Sí, sí. Y el padre también. Toda la familia es de aquí. Sí, sí, sí. Y ellos han tenido muchos negocios y han trabajado y han estado mucho involucrados aquí con Houston. Con refinerías, ¿no? Son bien texano. Con refinerías creo que tenían negocios también. Sí, sí, sí. Ellos tienen muchas inversiones en refinerías, tienen algunos pozos personales también. Sí, sí. Bien. La familia Bush está muy involucrada con eso. Lore, las dos últimas y no te molestamos más. En las últimas elecciones votaron cerca de 130 millones de personas aproximadamente. Se estima que este año, digo, dado el interés que despierten, la gente vota más. Esa es una. Y otra, ¿hay otros candidatos aparte de Trump o Biden? Normalmente hay los más, el Partido Demócrata y el Partido Republicano son siempre los que tienen los representantes más fuertes. Sin embargo, a veces hay partidos independientes, pero en este caso básicamente es solamente entre Trump y Biden. Bien, perfecto. Lore, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Mil disculpas por haberte robado estos minutos. Nos alegra mucho saber que estás bien. Y bueno, seguramente mucho de tu familia prendida a la radio, de los amigos, para escuchar esta charlita. Bueno, bueno, le mando un beso grande a todos. Yo siempre digo, ojalá todo fuera como San Carlos. Yo sé que a veces uno ve cosas que le gustan y otras que no, pero San Carlos es un mundo aparte. Es un hermoso lugar para... Agradezco mucho a Dios que haberme criado ahí, haber sido siempre tan feliz, haber tenido una infancia tan feliz. Y veo a mis sobrinas y todo lo bien que es. Es mi lugar en el mundo y ojalá todos ahí igual se den cuenta. Yo sé que a veces no... Hay mucha gente que no tiene para comparar, pero San Carlos es hermoso. Es un gran lugar, la gente hace la gran diferencia y no hay nada como San Carlos.